grabando, ahí con la bolita roja, con esta puedes acercar, acercar todo lo que quieras, estás grabando algo muy distante, con esta de acá arriba, ahí puedes acercar, puedes alejar, normalmente ahí estoy grabando yo, ya, pero si hay alguna vieja encuerada por allá, entonces ya la acerco para verla bien encuerada, y luego ya el al revés, y ya, en el momento, ahí, y quiero que salga mi cara, y hago, la volteo así, y le voy dando así, y ahí ya me estoy viendo, y ya estoy saliendo en la grabación, ya la quiero devolver, y ya enfoco lo que quiera grabar, y quiero parar.